No va a estar todo el mundo. Hola, buenas. Reparto de bocadillos. Reparto de bocadillos, pero tenías que abrirlo a... Acción Católica, pero me lo han dicho ahora. Claro. Acción Católica y Bajo de la Argentina. No va a estar todo el mundo. Todos los años la ONG Manos Unidas La Bañeza organiza lo que La Bañeza hoy denominó por primera vez Operación Bocata y a partir de entonces se ha seguido con ese nombre en todos los medios de comunicación. Operación Bocata, nosotros lo pusimos por Operación de Triunfo, es el reparto, una operación de reparto de bocadillos entre los escolares de los cinco centros educativos de la ciudad. La ONG Manos Unidas La Bañeza organiza todos los años, hacia el mes de febrero, en diciembre organiza un rastrillo, en febrero organiza lo que se denomina Operación Bocata, desde que La Bañeza hoy le puso ese nombre. Operación Bocata consiste en el reparto de bocadillos en los tres centros educativos, tres colegios de la ciudad, Colegio Teleno, Colegio Nuestra Señora del Carmen y San José de Calasanz, así como los dos institutos. Los chavales, ese día en vez de llevar el bocata desde casa, llevan dinero con el que compran allí a las señoras de la ONG Manos Unidas el bocadillo. Pueden elegir entre chorizo, salchichón o tortilla, patatas, que elaboran las amas de casa de La Bañeza y llevan altruistamente a esta ONG. Y con el dinero que pagan el bocata y el agua, está incluido también, pues colaboran con el tercer mundo. Pues trabajan y pues compran. Claro, claro. Y la gente mayor nos lleva a los que pueden, claro, una tortilla. Si ahora comemos las tortillas de patatas hechas en el supermercado, ya las hacemos en casa. Aunque se pueden comprar. Por eso. Así que cada vez… Casi todo, bueno, nos han llevado ahora 80 y tantas tortillas. 80 y tantas tortillas, ah, pues muy bien. Ni tan mal. Pero claro, repartís un montón de bocadillos. ¿Cuántos calculáis? Unos 1.360. ¡Guau! Vienen siendo los bocadillos en todos los colegios. Sí, 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 sí. Los institutos, los colegios. Esos de tortilla, es de chorizo. De chorizo. Chorizo, salchichón. Y viene el día. Y despedimos la conexión. La Bañeza, hoy noticias. Desde el colegio Nuestra Señora Alcármen de La Bañeza. Operación Bocata, 2014. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.